No fue ni comprometido, ni calzado, ni nada Y usted no está ni comprometida, ni calzada, ni nada Aunque no lleva un ratito para no me sentir tan solo Como ande tan bien, libre solterito, con apuro y sin suerte Y usted también, libre solterito, gracias de si nadie Que lo pasear un ratito, ya sabes decirlo tan lindo Busco compañera y yo le ofrezco Digo yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido, ni calzado, ni nada Y usted no está ni comprometida, ni calzada, ni nada Yo quiero charlar un ratito Te bajo este cielo tan lindo Y usted también, libre solterito, gracias de si usted querrá Y usted también, libre solterito, gracias de si usted querrá Yo no estoy ni comprometida, ni calzada, ni nada Y usted no está ni comprometida, ni calzada, ni nada Yo quiero charlar un ratito para no me sentir tan solo Yo también, libre solterito, con apuro y sin suerte Y usted también, libre solterito, gracias de si nadie Yo también, libre solterito, gracias de si nadie Yo quiero charlar un ratito Te bajo este cielo tan lindo Busco compañera y yo le ofrezco Digo yo no sé si usted quiera Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Juntos ya no habrá más soledad Juntos ya no habrá más soledad Gracias.